Para nuestro Intendente Pinoza, esto es el Ateneo Don Bosco, la calle Moreno y Humboldt, esto es el Estado ausente, que eso le llaman presente, y se llenan la boca. Mira, acá está, contanos Espinosa lo que dijiste ayer en la apertura de sesiones, ayer mismo, esto es 12 de marzo de 2024, son las 10.09 de la mañana.